Ha crecido el reporte de basureros clandestinos en diferentes avenidas de Ciudad Valles, como lo es la avenida Lalo Torres. Diante reportes ciudadanos de las inmediaciones de la colonia Miravalles, se reportó un basurero clandestino que hace algunos meses habría originado un incendio, provocado por la misma basura que se habría juntado en las orillas de esta avenida. Hasta hace algunos meses, la policía ecológica habría mantenido su constante vigilancia, pero debido a que es necesario el patrullaje en toda la ciudad, vecinos del sector se han aprovechado de la situación y han hecho un nuevo basurero clandestino. Dentro del basurero se puede apreciar desde ropa, piezas de vehículos, pañales usados, alimentos en descomposición, los cuales son un fuerte punto de contaminación para la flora y fauna. Para el Mañana Multimedios. ¡Gracias!